Hola amigos, bienvenidos a Taser de Corte y Corrección. Creo que esta es la cuarta entrega, ¿no es cierto?, del cuento de Lautaro Moreno. ¿Por el tercero? ¿Eh? Sí, cuarto o tercero, no creo que la cuarta. No creo que la cuarta. Sí, la cuarta. Llegamos a las X como siempre, pero Lautaro me dice, ah, yo lo hice antes, que me gustaría que lo vieras, así que, ¿dónde me pongo? Y ponés nadar y te va a aparecer. ¿En dónde que busco? El buscador pone nadar. Nadar, nadar. Sí, me hablo de una para el verbo nadar, no me pareció. O nadé, capaz de... Nadé. Nadé. Decía, eché a nadar sin mirar. Claro, ahí está, vamos a ver. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo. Emergiendo, recordarán la entrega anterior, sale un monstruo espantoso, una especie de megalodón, un enorme tiburón prehistórico. Iba a preguntarle de nuevo, pero no tuve tiempo, emergiendo algo muy semejante a un enorme tiburón prehistórico. Partió nuestra popa de una dentellada. ¿De dónde había salido aquel monstruo? No me detuve a pensarlo, no podía. Nadé sin mirar a mis espaldas. Bueno, esto está muy bien. Hay un pequeño problema, porque yo digo, eché a nadar sin mirar a mis espaldas. Porque en el eché a nadar le doy tiempo al lector de que vea la acción también de caer o tirarse al agua. Y después el tipo, te evita poner, por ejemplo, no me detuve a pensar, no podía, ya en el agua nadé sin mirar a mis espaldas. Entonces, eché a nadar, ya como decir, bueno, ya caí en el agua, ahora me pongo a nadar. ¿Lo pongo ahí porque abajo hay un eché a correr? Y bueno, lo que yo saco es el de abajo, en todo lugar. Ah, perfecto. Sí, sí. Bien. Eché a nadar. Vamos a ver si el otro se puede corregir y si no volvemos para arriba. Eché a nadar sin mirar a mis espaldas. Pero es un término incómodo, el echar a, o sea, si es algo que usas una vez en el cuento o se puede repetir. No, 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 es un poco castizo, ¿no? Siempre depende del contexto que uno tenga, pero, por ejemplo, hay una gran confusión, la gente dice, me eché a reír. Me eché a reír significa me acosté. Me eché a reír. Exactamente. Tal cual, sí, sí. No me detuve a pensarlo, no podía echar a nadar sin mirar a mis espaldas. Ya que estamos no vendría mal revisar. Ese verbo. Echar. Bueno, despedir decía algo, echar olor, ¿viste? Hacer que algo caiga al sitio, echar dinero en un saco, hacer que algo vaya para alguna parte. Eché mercancías al mar, ¿eh? Este mundo liberal tan maravilloso que para que no aumente, para que no rebaje el producto, tiramos las manzanas al mar, mientras hay un montón de millones de gente que se mueren de hambre. Echar mercancías al mar. Qué diabólico eso, ¿no? Hablando de esto un poco. Hacer salir de algún lugar, aparte de poner el dicho de una planta, o de estar dicho de una persona, hay que estar echando pelo, poner, echar aceite, poner, echar, echar el asunto, echar el musulro, echar, dar o repartir, echar cartas, quedar lechas, representar a la adulta, comida, de broncear, echar un discurso, echar raro, echar por mayor, echar, ahí está. Ser causa o motivo de una acción, echar a rodar, echar a perder, si se echó a, lo hice a rodar, ¿no? Claro. Así que, eché, y acá, dar principio a una acción, echar a reír, echar a correr, o, en el caso que nos ocupa a nosotros, echar a nadar. Así que, tranquilamente, di principio al nado, o sea que, estoy, empecé a nadar, digamos, una cosa así. ¿Más en matografía? ¿Más en matografía? Y lo ves como que el tipo está empezando a hacer la acción, una vez que constató que no podía detenerse a pensar en nada, y sin mirar las respaldas, el tipo de echar a nadar. Hoy otro disparo, y otro, y uno más. Hoy otro disparo, y otro, y uno más, mezclados con los gristos del tío. Y también hoy un gruñido rasposo, y un chapoteo, y una fuerte ola me expulsó hasta tierra. Me costaba desenredar las piernas de los hibios de la orilla, resbalaba con el musgo. De un vigoroso tirón logré liberarme, aunque me quede con unos cuantos raspones. No dejé de correr, pero el tío, que guardaba una buena distancia a mi derecha, pronto me sobrepasó. Se detuvo. Un perro gigantesco corría hacia él. Mejor dicho, un lobo. ¿De dónde había salido? No pude evitar el pararme a mirarlo. Claro. Me escondí detrás de un árbol muerto. El tío apuntó a la cabeza del animal. Ese sería el quinto cartucho, el último del cargador. Intuí que el crano de la bestia estallaría. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó. La carne... ¿Eso fue lo que ocurrió? Claro. Y lo que pasó después fue lo que me disparó. Entonces, estos dos puntos vendrían a englobar todo lo que pueda dar, ¿no? Si puedo. Dice, lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne es esa cosa. No existe forma precisa de nombrarla. Onduló. Es una acción simultánea. ¿Ven? No consecutiva. Por eso puedo usar el gerundio. Probamos si se puede ver esto. Dice, ese sería el quinto cartucho. Ojo, ir, ir. No metafórico para eliminar la parentética a ver si funciona. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo. Fíjate vos que acá la parentética... Imagínate esto. Si cada vez que uno tuviese un bicho así, Lapka, por ejemplo, tuviese que poner un bicho así, y todo el tiempo no existe forma precisa de nombrarla, no tengo cómo definirlo. No hay palabras para explicar el horror que sentí frente a la presencia de ese desagradable monstruo. Y eso retarda la acción, ¿ves? Retarda la acción. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo. El cuerpo absorbió los perdigones. Perfecto, seguimos englobando con esto, esto queda afuera. ¿Cómo hacemos para que esa uvita se mantenga? El sarmiento, que la une a la vida. Un punto y coma. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo. El cuerpo absorbió los perdigones. Vamos a ver más continuidad todavía. Una coma acá. Cambiamos de sujeto, por eso la coma obligatoria. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo. Y el cuerpo absorbió los perdigones. En ese breve lapso mi tío intentó cargar de nuevo el arma. Pero la cosa no se lo permitió. Dos brazos esqueléticos salieron del todo a la criatura. No poseían piel. Los músculos y huesos estaban expuestos. Con esos brazos se impulsó en casa del tío. Él le dio un culatazo cuando al éste se encontró el sentido de tu cara. La criatura cayó al suelo. Se derritió en él. Su cuerpo pero de toda consistencia. El tío echó a correr. Bueno. Una norma básica dentro de esto que hay pocas recetas en literatura. Pero una que te puedo asegurar que sí vale casi siempre es no anticipar lo que no tengas que anticipar. Esto, si vamos al caso, es una frase naranja. ¿Por qué? Es una frase que le correspondería más al lector que al autor. Entonces, ¿qué hacemos? En ese breve lapso mi tío intentó cargar de nuevo el arma. Y ahora vamos a mostrar en la acción del monstruo que no es claro, que la cosa no se lo permitió. Eso es lo que vamos mejorando semana a semana. Me conservo el pelo. Ahí está. En este breve lapso mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero dos brazos esqueléticos salieron de la criatura. No poseían piel, los músculos y huesos estaban expuestos. Pero ahí no entiendo la conexión. O sea, el tío intentó cargar de nuevo el arma, pero... Falta, falta. Espere, espere. Hay que redondearlo. Mirá. Perfecto. Este truquito de la parentética con guiones me permite darle la continuidad. Sazán. ¿Qué me contás? En este breve lapso mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero dos brazos esqueléticos salieron de toda la criatura y con ellos se impulsó a la casa del tío. Cuando vos eliminas esto, podés ver que hay un temita de redacción. Ahora lo vamos a corregir. ¿Ok? Entonces, volvemos a poner esto, lo eliminamos con esta imaginación. Lo corto, porque lo vamos a usar después, pero lo corto para quedarme cómodo, con la fase limpia. O sea, es este... Lautaro es una luz. Eso, ténganlo en cuenta. Gracias. En este breve lapso mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero dos brazos esqueléticos salieron todas de la criatura. El que se impulsó a la casa del tío es el tío, sujeto tácito. ¿Verdad? Tadán, magia. Ahora sí. En ese breve lapso mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero dos brazos esqueléticos salieron de toda la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. ¿Verdad? ¿Qué me contás? Y ahora lo que hacemos... Vamos a ver la parentética. No poseían piel... Bueno, vamos a hacer una cosa, mirá. Elimino la parentética. ¿Verdad? Si se le ven los huesos despuestos que no tienen piel. Listo. Quedamos acá en una pedaza de frase que su largo de 38 no deja sin aire al lector, voy a probarlo, pero indudablemente que le da más fluidez a la acción. Es sin parentéticas que interrumpa ni nada. En este breve lapso mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero dos brazos esqueléticos con los músculos y huesos expuestos salieron de toda la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. Bueno, tenemos entonces acá, yo te voy a decir que hay cuatro palabras consecutivas que se pueden ir. Y hay, por un lado hay cuatro palabras consecutivas y por otro hay dos palabras consecutivas. Hay seis palabras que nos van a convertir la frase de 38 en 32, con lo cual está muy pero muy bien. Aunque yo no me haya quedado sin aire. Siempre empecé a leer desde arriba, me escondí detrás de un árbol muerto, desde acá. Porque esto te va a llevar, esto para vos y para todos los que están viendo este programa, nos lleva a ver el bosque y no concentrarnos solamente en el árbol. Ese sería el quinto cartucho, el último en el cargador, intuí que el cráneo de la bestia estallaría. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo y el cuerpo observó los perdigones. En ese breve lapso mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero dos brazos esqueléticos con los músculos y huesos expuestos salieron de toda la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. Tengo cuatro palabras, son estas. ¿Qué me contás? ¿Estaba por decirla? Buenísimo. Esto lo subo, le va a dar más sensación de cosa continuada. Acá hay una cosa muy engañosa, porque uno lo ve en la página como un blocotote, pero sin embargo en el libro esto es así, un cachito nomás. ¿Me explico? Por eso no hay necesidad de poner tanto punto y aparte cuando hace falta, y yo preconizo el uso del punto de la parte, que te va pautando el ritmo de la narración. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo y el cuerpo observó los perdigones. Mi tío intentó cargar de nuevo el arma, pero dos brazos esqueléticos con los músculos y huesos expuestos salieron de toda la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. Si impulsó a la casa, por ejemplo, ya se entiende que es el tío. Yo diría que me gusta la casa del tío. Yo de esto lo digo. Pero sí, por ejemplo, las dos son estas. Mirá, cargar en este momento implica cargar un arma. Mi tío intentó cargarlo de nuevo, pero dos brazos. O sea, en el contexto, si yo digo, por ejemplo, no carguen y de repente tengo cinco chicos que están aprendiendo a usar un grabador, bueno, ponle la pila, pero si tengo cinco chicos con escopeta, enseñándose a tirar con escopeta, ese carguen significa lo que significa acá, ¿no? Mi tío intentó cargar de nuevo, pero dos brazos esqueléticos. Acordate que de otra palabra se puede ir. La preposición con, tranquilamente, se puede heridir muy fácil. Mi tío intentó cargar de nuevo, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron del toras de la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. ¿Cómo? Esa famosa es la repensión del contra. Exacto, y mirá cuántas palabras nos quedamos, final. Acá dice, 31. Magistrado, siguiente palabra. Viste, directamente. Él le dio un culatazo cuando la bestia se encontró a centímetros de su cara. Causa, primero. O sea, me levanté porque sonó el timbre, ¿no? Sonó el timbre y me levanté. Cuento primero lo que va primero. Cuando la bestia, que con ellos se impulsó a la casa del tío, el último es la criatura. ¡Ah, perfecto! Entonces, cuando se encontraba centímetros de su cara... Es que por eso, antes no decía la bestia, pero se me mezcla ahí con el tío. Más o menos, se queda de... Y ahora no, mirá. Él le dio un culatazo. ¿Ves? Qué piola. Y después, cuando se encontraba centímetros de la cara del tío, un culatazo, la bestia de la criatura, la derribó. No, porque fíjate que viene lindo. Se derritió en eso. Se derrita en el suelo. Sí, pero mueve el suelo y la criatura la podría sacar. Cuando se encontraba centímetros de la cara del tío, un culatazo la derribó. Y ya en el suelo... Podemos poner que un culatazo la derribó, punto, le dice que se derrite, se derritió en el suelo y lo cerramos todo el resto. ¿Ponés que derribó, punto, acá? Punto ahí, y mueves el suelo donde dice él, antes, punto y coma, y todo el resto lo guardan. Bien. Entonces, cuando se encontraba centímetros de la cara del tío, un culatazo la derribó. Y se derritió en el suelo. Claro. ¿Sí te parece mejor? Sí. Ahora lo vemos. Primero lo escribimos y después lo vemos. Bien. Y se derritió en el suelo. Su cuerpo perdió toda consistencia. Ahí tenés razón. Se interrumpe la acción de esa metamorfosis. Mi tío intentó cargarlo de nuevo, pero dos, con eso de echar a correr, ¿no? Mi tío intentó cargarlo de nuevo, pero dos brazos de jeréctivo, los músculos y bolsos expuestos, salieron del toro de la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. Cuando se encontraba centímetros de la cara del tío, un culatazo la derribó. Quería aclarar que con esto de que se detiene la acción, la idea de detener la acción. Que el lector había pausado un momento la masa de esa morfa. ¿Qué? Y en el de por eso había detenido para ponerle el tío. Ah, bueno, ahora se hace falta. Bien, dale. Mi tío intentó cargarlo de nuevo, pero dos brazos de jeréctivo, los músculos y huesos expuestos, salieron del toro de la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío. Mi tío intentó cargarlo de nuevo. Vamos, vamos. Mi tío intentó cargarlo de nuevo, pero dos brazos de jeréctivo, los músculos y huesos expuestos, salieron del toro de la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío, pero un culatazo la derribó. Eso después lo vemos. Lo importante es tener la frase agarrada por la cola. Después se verá. Puedo usar los dedos de acá, se derritió perdiendo toda consistencia. Este en el suelo. Venga, este en el suelo. Quedó una frase de 45. Vamos a ver si me quedo sin aire. Vamos a ver. Mi tío intentó cargarlo de nuevo, pero dos brazos de jeréctico, los músculos y huesos expuestos, salieron del toro de la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío, pero un culatazo la derribó y en el suelo se derritió perdiendo toda consistencia. Podemos dividirla a la mitad. Así. En el toro de la criatura. Ahí. Ahí mejor. Antes del pero, la norma nos dice que va un punticoma. En este caso le vamos a dar bola a la norma. Mi tío intentó cargar de nuevo, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron del toro de la criatura que con ellos se impulsó a la casa del tío, pero un culatazo la derribó y en el suelo se derritió, perdiendo toda consistencia. Yo lo separaría en criatura. ¿Acá? Dice, me tío intentó cargarlo, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron del toro de la criatura. Juntos. Con ellos, se impulsó. Una para la menos. Claro. Y acá, gracias a ese cambio, formidable, le puedo poner una coma. A ver cómo anda. Mi tío intentó cargar de nuevo, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron del toro de la criatura. Ahora hay una rima entre expuestos y de nuevo. Vamos a ponerle otra vez. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mi tío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo y el cuerpo se dio perdido. Mi tío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos. Que no recargare, ojo, recargar es utilizar, digamos, vainas ya servidas, ya usadas, para llenarlas con pólvora, ponerle fulminante, ponerle una punta, todo eso se compra. Y mi amigo Abel Domenech tiene un manual que se llama Pirimano Manual Argentino de Recarga. ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Eso es recargar, ¿eh? Sí, sí, lo digo. Sí que hay máquinas que te lo cargan. Exactamente. Primer manual argentino de recarga. Ahí está. Abel Domenech. Donde Abel te muestra que hay otra edición. Totalmente nuevo. Recarga. Material sobre el canal español. Segundo manual argentino de recarga. El artículo metálico. Acá está Abel trabajando en su taller. Abel es un excelente escritor también. Y tiene este libro. La aventura de Conor Dagger. Acá está su blog y todo. Directamente. ¿Cómo se llama el blog? Y el blog se llama www.domenech.com.ar Este libro es una maravilla. De Facón Albogui. Este también está muy bueno. El cuchillo táctico. Tan bárbaro. Ahí está. Bueno, acá no cuenta cómo, dónde se pueden comprar los libros. Dicen distal. Y se huye distal. Así que, bueno, cargó de nuevo lo mismo que recargar. Seguro. Muy bien. Mitío intentó cargar otra vez. Decíamos que el nuevo rimaba con expuestos, ¿no? Mitío intentó cargar otra vez. Hay que ir para atrás para ver si ves terminar con alguna rima, ¿no? Claro. Lo que ocurrió fue muy diferente. Mitío disparó y la carne de esa cosa onduló dispersando la potencia del disparo y el cuerpo absorbió los perdigones. Mitío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos salieron de todas las criaturas. Con ellos se impulsó a la casa del tío. Pero él, pero, está bien, se parece en el lenguaje lápter, ¿no? Pero él la derribó de un culatazo. Y en el suelo se derritió el tío. Volvás al programa. Directamente, no me juego. Sigo con el sujeto, la criatura. Mitío intentó cargar otra vez. Salieron de todas las criaturas. Con ellos se impulsó a la casa del tío. Mitío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y los huesos expuestos salieron de todas las criaturas. Con ellos se impulsó a la casa del tío. Pero la derribó un culatazo y en el suelo se derritió, perdiendo toda consistencia. La masa amorfa, que entonces era aquella criatura, abrió una boca enorme en su parte superior, rodeada de protuberancias palpitantes. Por lo general, la boca está en la parte superior de algo, ¿no? No, pero la idea, o sea, es una masa amorfa, una cosa así, derretida. La idea es que en la parte superior, es decir, en la parte más alta, está en la boca. Ah, buenísimo. Ahí está. La masa amorfa, que entonces era aquella criatura, abrió una boca enorme en su parte superior, rodeada de protuberancias palpitantes. Bueno, hay expresiones que, sin llegar a ser lugares comunes, tienen de alguna manera mucha, mucha aceptación. Masa amorfa es una pareja demasiado bien avenida de sustantivo y adjetivo. Si uno la busca, hace la prueba de buscarla, porque todo esto se puede chequear en el Google, ¿no? Entonces, masa amorfa, hagan sus apuestas, señores, ¿no? Sí, seguro que no se va. No, pero ¿sabes qué? Sí. Amorfa. Amarfa no. Amorfa. Amorfa es que es anorexica. Amorfa. Masa amorfa. ¿Cuántas hay? 86.100, ¿eh? Así que, bueno, hay que hacer algo por esto, ¿no? Amorfa. Una masa amorfa, que no tiene una estructura interna definida. Ahí le puedo poner una masa indefinida. A ver, masa indefinida. Esta tenía 86.000. Masa indefinida creo que va a tener mucho menos. Muchísimo. ¿Ves? Menos del 10%. Masa indefinida, ¿eh? Y no tiene pretensión literaria. Eso es lo que pasa siempre con los comunes, es que tienen... Masa amorfa, ¿sí? Exactamente. Masa amorfa, sí. Es más cool para la palabra amorfa que indefinida. ¿Ves? Después, lo que se puede hacer también, cuando uno ya tiene abrochada la frase, puede jugar. Dice... ¿Dónde está la masa amorfa? Ah, la masa indefinida, que entonces era aquella criatura, abrió una boca enorme en su parte superior, rodeada de protuberancias palpitantes. Esto es el juego que te decía de hacer, ¿ves? Vas ahí, vas a sinónimos, indefinida, indeterminada, imprecisa también, ¿ves? Indefinida. Bueno, sí ya es creatórico, pero es como sinónimo va a tener imprecisa, indeterminada. La masa indeterminada, que entonces era criatura, la masa imprecisa, ¿eh? Que entonces... Y vas a ver que masa imprecisa va a tener menos todavía que 5 lucas. Como veíamos antes, masa indefinida. A ver... A ver... ¡No! Casi, casi 3 veces más. Indeterminida. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vos qué te parece? Indefinida. Indefinida. Excelente. Ahora, por mí me parece que queda mejor la palabra. Sí, totalmente. Porque no tiene fin, no sé si... Imprecisa, indefinida, ¿qué otra? Indeterminada. Indeterminada. Esta sí que va a ir. Esta sí que no me voy a equivocar. Más indeterminada. ¿Cómo lo que tiene nada? Y menos. 8 lucas tenía la otra, 3 lucas tiene esta. Vamos a hablar con masa indeterminada. Indeterminada. Y último, podemos cambiar masa. Porque masa se refiere en todos estos. También. Esa es la otra. También. Por ejemplo. Quien de ustedes se esté preguntando por qué esta gente quiere ir a la menor cantidad de palabras y piensa que... ¿Qué son? ¿Elitistas? Sepan que somos personalistas. Nos gusta una literatura personal. Y si eso nos hace constituir una élite, pues bien, seremos elitistas. No tenemos... Con orgullo. Ni con orgullo. Ningún problema. La marcha del orgullo elitista. ¿Eh? Es que no es un cuchillo, sino... Y con orgullo. Así tenemos los cuchillos. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno. La masa indefinida. ¿Cómo decíamos al final? Indeterminada. La masa... Vos decías masa. Bueno. Vamos a usar un sustantivo bien labcasteal. Aquella aberración... ¿Eh? ¿Qué me contaron? ¿Qué? Aquella aberración indeterminada. Y esta sí, que tiene que estar... Todo el cuento de Locke. Sí, puede. Puede, claro. A ver. Aberración. Aberración. ¡No! ¡Ah, no, no, no! Nada. No se han encontrado resultados para aberraciones. O sea, Molendi, hemos llegado... Al culmen de la élite. Ahí está. ¿Qué voy a contar? Fenómeno. Fenómeno. Ahí está la gente aplaudiendo en la calle. Aquella aberración indeterminada que entonces era aquella criatura. ¿Ven? Aquella aberración indeterminada. Ahí está. Vamos a hacerlo más horrendo. Mirá. Mirá. Para que no aparezca manual. En lo alto de aquella aberración indeterminada, se abrió una boca enorme. Y rodeada de protuberencias palpitantes. Y rodeada de protuberencias palpitantes. Esto es literatura, muchachos. Mi tío intentó carrer otra vez. Pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron del todo a la criatura. Con ellos se impulsó la casa del tío, pero la derribó un culatazo y en el suelo se derritió, perdiendo toda consistencia. En lo alto de aquella aberración indeterminada, se abrió una boca enorme y rodeada de protuberencias palpitantes. ¿Qué me contaron? Perfecto. Bueno, vamos a cortar acá. Dale. Ya son las 4 y 7 minutos. Y nos quedamos hablando y se cortó. ¿Qué? Y nos quedamos charlando y se cortó. Yo creo que más que charla fue una conversación, que es muy distinto. Charlar es una cosa y conversar es otra. A ver, a ver qué tenemos acá. En el drive. Charlar. Conversar, platicar. Hablar mucho sin sustancia o fuera de propósito. ¿Ven? Tenemos esa implicancia. Ustedes saben, amigos, que apretás acá, apretan acá y llegan a la palabrita. Dicho de una o varias personas, hablar con otra u otras, hacer conversión, vivir, habitar dicho de una palabra, tratar, comunicar y tener que estar con ellas. Acá excluye la palabra conversar lo que es típico de la charla, del charlar, que es irse por las ramas, hablar mucho, sin sustancia o fuera de propósito. Debería ir a la palabra charlatán, por supuesto. Entonces, ¿qué es preferible? Y bueno, los vecinos charlan, los amigos charlan y conversan. ¿Me explico? Bien. Ahí está, esa sería la idea. Esto excluye la idea de irse por las ramas por cualquier parte. Bueno, fantástico. Dicho de paso, la palabra conversar y la palabra versus y la palabra verso tienen justamente su misma raíz, el contra. Porque vos, en una conversación, estás conversando. Lo mío va en contra de lo tuyo cuando estamos conversando. No es en contra, puede estar apoyándote, pero son dos fuerzas que van versus. Las palabras de Lautaro y las palabras de Marcelo. Con el verso pasa lo mismo, porque a un verso, una línea de verso de un poema, se le contrapone el que sigue. En realidad, cuando uno lo ve, bien visto el problema de la poesía, tenemos que si un chiquito de dos años y medio, tres, recién aprende a contarle, para decir cuántos piolines hay acá y le mostrás una zapatilla, va a contar cada tracito, cada tramito de piolín. Pero ya el que está piolado sabe que es uno solo. Entonces, el que está piolado en poesía sabe que todos esos versos, en realidad, son uno solo, que va recorriendo el poema desde el comienzo hasta el remate. Esa sería la idea. Una conversación, lo mío y lo tuyo. Los dos forman un tejido. Así como una tiguita va por acá y otra por acá, en realidad, eran la única tiguita. El piolín de las zapatillas es uno solo. Bueno, amigos, nos seguimos viendo, si los quieren, esto que es canal Taller de Corte y Corrección. Yo estoy muy contento por cómo hemos trabajado con el cuento de Lautaro y estar sacando cada de su mejor literatura. Fíjense que en estas partes del comienzo, la verdad, notado que no había nada para corregir. Prácticamente iba, pero muy, pero muy, pero muy bien. Y esto, lo más difícil de escribir, saben qué es, este tipo de cosas. Acciones, esto te costó un huevo. Lo más abstracto. Lo más abstracto. Lo más abstracto es muy simple de agarrar y explicarlo. Directamente se sintió infeliz. Ahora, cómo el tipo arrastraba los pies. La actitud llorosa de los ojos. El temblor de sus manos, ¿viste? Todo eso, y bueno, a eso requiere mucho arte, ¿no? Y las instrucciones, las coreografías, las acciones como esta, son un quilombo para escribir. Así que te salió muy, pero muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos seguimos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Captura, para, chau amigos, pulgar arriba para Marcelo y Marco Lautaro Morendi, el taller de corte y corrección, que dentro de muy poco va a dar una enorme, espectacular noticia para todos. Chau.